Por la escucha activa durante el tiempo de consulta y ofrecer el acompañamiento durante el tratamiento. Responsable, atenta y dar lo mejor de mi. Por ser el motivador y ayudarlos a lograr sus objetivos. Creo que la simple idea de pedir ayuda en la cuestión de tu alimentación o de tu peso es difícil. Entonces, creo que los pacientes cuando llegan conmigo al consultorio pueden encontrar un espacio donde pueden hablar sobre lo que les preocupa, sobre lo que les pasa, en un ambiente sin que nos estamos juzgando, en un ambiente donde podemos comprenderlos y ayudarlos a que ellos mismos puedan resolver el problema de raíz. La función del nutriólogo es orientar a los pacientes. hacer cambios en su estilo de vida y a mejorar su alimentación. Una de las principales funciones de licenciado de nutrición es acompañar al paciente a la modificación de hábitos de alimentación que ayude a lograr parte de sus objetivos planteados y mejorar su calidad de vida. Hoy en día, creo que existe mucha información sobre los alimentos, sobre dietas, en internet, en revistas, etc. Pero creo que la función de nosotros es darles la información verídica, una información confiable y que es científica, que al final de cuentas nosotros ya revisamos esa información y la hemos comprobado, entonces podemos proporcionarle al paciente una forma efectiva de solucionar el problema de salud que puedan estar teniendo o también de poder lograr metas que no se lograrían si no es con el conocimiento científico sobre cómo utilizar los alimentos para darles el mejor provecho y que puedan funcionar en nuestro cuerpo de una manera exagerada o muchísimo mejor. ¿Qué es la función pediátrica? Me gustaría especializarme en enfermedades específicas como hepáticas, renales, cerebrovasculares, ya que ellos necesitan nutrición especializada y adecuada cada uno. Me gustaría especializarme en enfermedades específicas como hepáticas, renales, cerebrovasculares, ya que ellos necesitan nutrición especializada y adecuada cada uno. Es un beneficio y me gusta compartir parte de los conocimientos que tengo con mis pacientes. El tema de diabetes y cáncer, considero que son dos enfermedades a las que desgraciadamente México tiene que enfrentar y en los años futuros va a enfrentar. Esa es la causa por la que he decidido especializarme en deporte, en diabetes y cáncer. Tener a pacientes adultos mayores o mayores de 60 años, porque es una población vulnerable que necesita gran ayuda. Mi especialidad es dar un tratamiento siempre rehabilitando el metabolismo y también conjuntando las herramientas cognitivo-conductuales para lograr el cambio en la forma de alimentarse del paciente de una forma fácil y que también pueda solucionar los problemas que se van enfrentando día a día con la alimentación. ... Gracias por ver el video.